En el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte del lunes 18 de enero se reportó el fallecimiento de una persona de 62 años de edad en el puerto petrolero a causa del virus del COVID-19. Asimismo, se notificaron 171 casos positivos con coronavirus en Barranco Bermeja, situación que alarma las autoridades de salud por el incremento diario en las personas. En unidades de cuidados intensivos se reportan 30 pacientes, en los centros de salud 41 y en casa 1.028 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.099 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranco Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.